Mientras tanto el ángel santo blasfemaba la polución que respiraba Músculoso pero frágil, pobre alas, pobre alas De esa luna, salió en su nuestra habitancia Que más de uno pensó en el padecer Se acercaron las risas, dieron las luces, comenzó el infierno La gente y yo en su casa, porque por una noche regresó el invierno Muy bien, eres ochentero si compraste a la salida de la escuela tu lotería de los luchadores Y te uniza a los defensores de la tierra para luchar contra el malvado Ming Los ochenteros sabemos atacar a los fantasmas porque tuvimos un fantaproyector de los Ghostbusters Es nuestra década, por eso decimos que estamos ¡Acapados en los ochentas! Iniciaba la década de los ochenta Y Toto lanzaba su cuarto álbum con el sencillo África Que se posicionó en los primeros lugares de popularidad Recuerden las aventuras por el mundo El mundo de la ballena Josefina En aquel entonces, los momentos se capturaban con una cámara con cubo de flash Desechable Inserte el cubo flash Un cubito con cuatro focos sellados en su interior ¡Listo! A tomar esas fotos que antes se le escapaban en colores Si hablamos de fragancias olvidadas que a más de un adolescente traerían gratos recuerdos Estaba... ¡Sin tío! Aprendimos geografía con mapas que comprábamos en la papelería Con nombres o sin nombres según los pidiera la maestra En 1982 se realizó el festival Juguemos a Cantar Pocos recuerdan el nombre de Sandra López Pero inolvidable es su tema Como gaviota Como gaviota Quiero volar 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 Y en una buena tarde frente al televisor no podían faltar las golosinas para los niños Las galletas... Din Don Din Don Eran las favoritas Din Don Limo Cremo 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 Cilo D Fenana Din Don En Sabón En Choco Limo Cremo Cremo Cito A finales de los ochentas, Jorge Coma se integró al Club Veracruz y comenzó la tiburomanía Los niños querían su corte de cabello mientras él se coronaba como un ídolo Fue la época que marcó una generación La década que recordamos con nostalgia Por eso decimos que estamos atrapados en los ochentos Y llegamos al ojo chismoso y al principio del programa ¿De verdad quieres salir así, comadre? ¿Por qué no me toman la cámara? Porque el ojo chismoso capta todas las inscripciones de los famosos ¿Por qué no puedo salir al tubo? Situaciones embarazosas, se dice Compadre, esta es la última moda ¿De verdad? En el ojo chismoso una vez captaron a Cindy Croft La Top Model International con tubos en la cabeza Y ella caminó muy horonda en la calle segura ¿Por qué yo no? Sin pena y vergüenza Porque yo no voy a pasar segura, compadre Si esto es la última hora del tubo Yo le pensé que el agüesito se iba a perder su chamba